Así se lo dejó saber la procuradora Porcel, el magistrado presidente del Tribunal Electoral Panameño, Heriberto Araúz, con quien se reunió para abordar este tema. Según Porcel, en la actualidad hay 10 solicitantes de levantamiento de fuero penal electoral que aún están en trámite en el ente electoral panameño. En una conferencia que teníamos que solicitar, que teníamos unos fueros penales electorales allí sobre unas personas y no se han levantado, entonces yo vine acá a plantearle al magistrado presidente la necesidad de que se puedan resolver conforme a sus tiempos, pero de una manera mucho más ágil y rápida. Porcel indicó que Araúz le dijo que conversaría con los otros magistrados del Tribunal Electoral sobre este asunto, al tiempo que resaltó que lo importante es que el Ministerio Público tenga la decisión de si se levanta o no, pero que haya una decisión. Hay una percepción de impunidad, en la medida en que la persona que nosotros sabemos que es presunta responsable en la comisión de un delito, que tenemos los hechos, que tenemos las pruebas y no podemos ya llegar a ella porque está amparada en un fuero penal electoral, pues definitivamente que hay una parte de la investigación que no se logra materializar. Entre los que se encuentran bajo el amparo de este fuero y han sido mencionados en investigaciones que se realizan en el país canalero, están Jaime Ford, Federico Suárez, Ricardo Francolini y los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares.